20th Century Fox presenta, en una producción de Harvey Bernhardt y Mace Neufeld, a Gregory Peck y Lee Remick en La Profecía, con David Warner, Billy Whitelaw, Patrick Thruton, Martin Benson y Harvey Stephens como Damián. Producida por Harvey Bernhardt, dirigida por Richard Donner. Roma, 6 de junio, 6 de la mañana. La criatura ha muerto. Respiró tan solo un instante. Luego, ya no respiró más. Su hijo ha muerto. La noticia la matará. Esperaba ese bebé con tanta ilusión. Y tardó tanto en llegar. ¿Cómo consolarla ahora? ¿Qué le diré? ¿Cómo consolarla ahora? ¿Qué le diré? No. Ella quiere uno nuestro. Si se fija usted bien, hay hasta cierto parecido. Su esposa no tendría ni que saberlo. Sería una bendición para ella. Y para el niño. ¿No tiene parientes? Ninguno. La madre murió igual que su hijo. A la misma hora. Usted dice que puede ser nuestro, pero... En esta noche, señor Thorn, Dios le ha dado a usted un hijo. La madre murió igual que su hijo. Está bien, oh, mi niño, vaya. Aquí está tu hijo. Ah, qué hermoso, mi amor. Buongiorno, señores. ¿Cómo estamos hoy? Bien. ¿Por qué has vuelto tan temprano? Vine a hacer las maletas. ¿Qué? No hay tiempo. Nos vamos mañana. Buongiorno, Carlos. Buongiorno, señores. Tenga el niño. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de Londres. Estoy hablando del embajador ante la corte británica. ¿Qué pasa con él? Que eres su esposa. ¿Su esposa? Pues sí, sí. Estás mirando al nuevo embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña. ¡Playa! Ha, 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 he, he. Oh, oh, oh. Ha, ha, ha. Oh, oh. ¿Ya firmé el contrato? Me encantó desde que la vi. ¿Y a ti? Me parece demasiado. A mí no. Es ideal para la esposa del futuro presidente de Estados Unidos. ¡Oh! La esposa ambiciosa. Deja que veas el resto. Esto es lo que llaman la salita del Señor. ¿Mi despacho? Bien. ¿Te gusta hasta ahora? Le haría falta... No, falta lo más mínimo. Tal vez unos libros. ¿Nada más? Claro, libros. Y un mueble o dos. No, falta lo más mínimo. ¿Quiere ver algo más, el señor embajador? Podríamos ver las habitaciones del piso alto. Sí, pero no hay muebles allá. ¡Oh! Sabes que eres demasiado sexy para la Casa Blanca. No hay más, Composita. No hay,Tim. Te extrañaré mucho hasta que regreses. Volveré pronto. ¿Tú crees? No tendremos mucho de qué hablar. ¿Que no tienen de qué hablar dos antiguos compañeros de estudio? Recuerda que uno de ellos es hoy presidente de la nación. Dale mis saludos a la primera dama. Haré lo que pueda. ¿Por qué no cambias de parecer y vienes conmigo? No, es mejor que me quede cuidando a Damián. ¿Dónde está? Pues estaba aquí. ¿Damián? ¿Damián? ¡Damián! 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 ¡Dios mío, Robert! ¡Damián! ¿Dónde estará Robert? ¡Damián! ¿Por qué te escondiste? No vuelves a irse a eso nunca más. ¡Nunca! No, no te juro. No, no. No, no. Ahora. ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¿Se le acabó la película? La estoy guardando para la canonización. ¿Para qué? Ya no sé si es el heredero de los millones de torno o el propio Cristo. Toma pastel, papito. Gracias. Vamos. ¿Quieto? ¿Sonríe? Ese es mi hijo. Vamos, Damián. Sonríe. ¡Se bueno anda! ¡Eso es! ¡Sonríe para el fotógrafo! ¡Sonríe, Damián! Vamos a tratar otra vez, ¿quieres? ¡Holly! ¿Yo lo llevaré? No, démelo a mí. Vamos. Vamos con mamá. Un momento, señora. ¡Quieta un momento! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Te gusta, eh? No, no, no quiero. ¿Quiero ponerte un zapato? Déjalo descaso. Vamos al carrusel. ¡Agárrate! Me gusta. ¿Es mi mamá? Estoy seguro. ¡Damián! ¡Aquí! ¡Mírame aquí! ¡Estoy aquí! ¡Damián! ¡Te adoro! Aquí está la nena. ¡Oyeme, Damián! ¡Hado esto por ti! ¡No! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! Señor embajador, ¿tiene algún comentario? Ninguno. ¿Leyó el artículo sobre el suicidio de la niñera de su hijo, señor? Dicen que dejó una nota, ¿es cierto? No. ¿Sabe usted si era drogadicta? Con su permiso. ¿Es cierto que ella usaba drogas? Que yo sepa, no. Señor embajador, el artículo decía... No, no me interesa lo que decía. Dispense. Lo lamento. Puede enviarme la cuenta por los daños. No, señor embajador. Así estará en deuda conmigo. ¿Cabo? ¡Vamos! ¡Salgan todos! Un tal padre Brennan quiere verle. ¿Quién? Un sacerdote llamado Brennan de Roma. Dice que le trae algo urgente y de índole personal. Pues no le conozco. Es algo acerca de un hospital. Querrá un donativo. Dígale que pase. No creí que fueras tan blando. ¿Qué hay del viaje aquel a la Arabia Saudita? ¿Ya no vas a hacerlo? Tengo mis razones personales, Tom. Ahora no quiero irme de casa. Diga usted, padre. No tenemos tiempo. Debe escuchar lo que vengo a decir. Diga lo que sea. Debe aceptar a Cristo como salvador. Señor, acéptelo hoy mismo. Oiga, padre. ¿No dijo que tenía un asunto urgente de índole personal de qué hablar conmigo? Tome la comunión. Coma la carne de Jesucristo. Beba su sangre. Solo así derrotará al hijo de Satanás. Entiendo. Él ya ha matado. Y seguirá. Seguirá matando hasta tener todo lo que tiene usted. Padre, tenga la bondad de salir. Solo con la ayuda de Cristo podrá combatirlo. Pero acepte al Señor Jesús. Ingiera su sangre. Al pasar, cerré la puerta, señor Tom. Diga, señor. Envíeme un guardia de seguridad. Le suplico que oiga lo que vine a decirle, señor Tom. Ya va en camino, señor. Estuve en el hospital de Roma la noche en que nació su hijo. Yo vi su nacimiento. ¿Señor Tom? Les suplico. Estoy bien. Espere. ¿Qué es lo que busca usted? Quiero salvar su vida para que Jesucristo me perdone. ¿Qué sabe sobre mi hijo? Lo sé todo. ¿Todo? ¿Y qué es todo? Yo vi a su madre. ¿A mi mujer? Le digo que vi a su madre. Se refiere a mi esposa. A su verdadera madre, señor Tom. Diga de una vez. Vino a hacerme chantaje. ¿No es eso a lo que usted vio? Su madre fue un cacarón. ¿Está usted bien? Nos preocupó que la puerta estuviera cerrada. Saquen a este caballero de aquí. Ya le oyó. Vamos. Acepte a Cristo cada día. Beba su sangre. Acepte a Cristo cada día. Sáquenlo de aquí. Vamos, padre. Padre. Gracias. Acepte a Cristo cada día. Acepte a Cristo cada día. Llegó una tal señora Bailock. Dice que es la nueva niñera. Bueno, muy bien, sí. Hágalo pasar. Pase usted, señora. El embajador Tom y su señora. Encantada. Hola. 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 Ya sé que hoy ha sido un día muy difícil y no quiero hacerlo aún más. He venido a aliviarles parte de la carga. Juntos haremos que el niño olvide lo que pasó. Las niñeras jóvenes a veces extrañan los hogares que han dejado atrás y a veces tienen dificultades amorosas. Ya yo no tengo esas preocupaciones. Y ahora si es posible, ¿puedo ver al pequeño? Sí, desde luego. Está arriba. Yo la llevaré allá. ¿Qué le parece si voy a conocerle yo sola? Así será menos difícil. Es que él es un poco tímido. Oh, no. Conmigo no lo va a hacer. Yo no creo que sea menos difícil así. Está bien, vaya, sí. Puede ser que sea conveniente. Si tú lo dices. Señora Horton. Vamos, señora Bailock. Con su permiso. Me agrada. Pues sí, no está mal. ¿Dónde la hallaste? ¿Crees que yo la traje? Claro. Y yo pensé que tú la habías buscado. Al virar a la derecha, encontrará la puerta. Gracias. Traeré su equipaje, señora Bailock. Gracias. Señora Bailock. Diga usted, señora. Mi esposo y yo tenemos una pequeña confusión. ¿Acerca de qué, señora? ¿Quién la envió aquí? Pues la... la agencia. ¿La agencia de empleos? Pues sí, allá... leyeron en la prensa lo que pasó. Y me mandaron, sin aguardar, a que lo pidieran. Ya entiendo. Telefonearé y lo confirmaré. Bueno... traigo mis referencias. Sí, muchas gracias. ¿Sería posible... que vea al pequeño ahora? Sí, sí, vaya a verle. Pase usted. Gracias. No volveréis a tener miedo. He venido a protegeros. Ya deben estar bajando. Sí, señor. ¡Cathy! ¡Ya voy! ¡Señora Bailock! ¡Señora Bailock! ¿Y Damián? Perdone, señora. Creo que el niño preferiría ir al parque. ¿Cómo al parque? Le dije que iría a la iglesia. Es muy pequeño para ir a la iglesia. ¿Les molestará? Señora Bailock, me parece que usted no me entendió. Mi esposo y yo queremos llevar a Damián a la iglesia. ¡Cathy! ¡Voy enseguida! ¡Ah! Vístalo inmediatamente. Señora, tendrá que perdonarme que exprese mi opinión, pero... ¿Cree que un niño de sólo cinco años entienda lo que ocurre en una boda episcopal? Quiero al niño vestido en el auto de inmediato, señora Bailock. Aguardaré cinco minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa, Damián? Solo se trata de una iglesia. ¿Qué te pasa? Robert. ¿Qué tiene? No tengo ni idea. Parece estar aterrado. ¿Está enfermo? No lo creo. No entiendo por qué tiembla. Señor embajador, bienvenido, señor. Buenos días. ¡No! 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 Bien. Bien. Cierra. Vamos. Por lo tanto. Vamos a casa. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Se ha dormido. ¿No sería conveniente que le examinase? Está perfectamente bien. No ha estado enfermo nunca. No, nunca lo ha estado. ¿No es un poco extraño? ¿Tú crees? No tuvo ni las paperas, ni varicelas, ni un resfriado, ni tos. ¿Y? Nada. Solo que lo encuentro un poco raro. Es que es muy saludable y... Debíamos estar agradecidos por eso. Es saludable... En todo sentido. Lo de hoy... Fue un mal momento. Un susto, nada más. Claro. ¿Entre? Ya me voy, señora. ¿Necesita usted algo? No, nada. Gracias. Buenas noches. Creo que lo mejor es darle fin a este día tan extraño. Voy a dormir. Estaré contigo en un momento. Estaré contigo. No, 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 no. Tranquilo, quieto, que este es el dueño de la casa. ¿Qué es esto? ¿Qué, señor? El perro. Es precioso, ¿verdad? Lo encontramos en el patio. ¿Quién dio permiso para traerlo aquí? Hacía falta un buen perro guardián, y a Damián le encanta. ¿Le asustó, verdad, señor? Sí. Pero ya vio lo bueno que es, como guardián es lo mejor. Estaremos más seguros cuando usted esté viajando. Señora Bailog, no necesitamos ningún perro. Y cuando haga falta, seré yo quien lo escoja. Damián se encariñó con él, lo quiere mucho. Mañana mismo llame usted a la Sociedad Protectora de Animales para que le busquen otro hogar. ¿Entendido? Puede marcharse. Sí, señor. Ven. Ten. Ten. ¡Gracias! ¡Bienvenidos al Parque Safari! ¡Mami, hoy va a ser un día divertido! ¡Mantengan sus ventanillas cerradas! ¡Es aconsejable que mantengan las ventanillas cerradas! ¡Todos los automóviles deben estar cerrados mientras atraviesan el parque! ¡Gracias! ¡Ten cuidado! Muchas gracias ¡Gracias! Ven, querido, vamos a ir a ver a los monos, ¿puedes? Vamos. Buenos días, corto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Guarden las precauciones. Mantengan cerradas las ventanillas de los autos. Cuídense de mantenerlas bien cerradas. Los mandriles son peligrosos. ¡Vamos! 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 2 2 2 2 2 3 2 Háá! Gol! ptá�! No, 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 no. ¿Estás bien, Kathy? Sí. ¿Te veo tan callada esta noche? Estoy cansada. Lo siento. ¿Damian, está bien? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. Si ocurriera algo malo, tú me lo dirías, ¿no? ¿Qué de malo puede ocurrir? Somos gente muy buena, ¿no? Estoy seguro de que te pasa algo. Kathy, ¿tan grave es? Robert, Robert, quiero ver, tengo que ver. Necesito visitar a un psiquiatra. Tengo muchos temores, temores. ¿Qué temores? ¿Qué es? Dímelo, Kathy. Si te lo digo, creerás que me volví loca. Kathy, no digas eso. Tú sabes cómo yo te quiero. Ayúdame. Búscame un psiquiatra. Lo haré. Claro que lo haré. Claro. Traten de no separarse. Manténganse unidos y que nadie pierda de vista la pelota. Vamos, muchachos. Sigan la pelota. No la pierdan. Rápido. Más rápido. No se distraigan. Hay que ganar. Vamos. Rápido, muchachos. Vamos. Eso es. Vamos. No la pierdan de vista. Vamos. No la dejen ir. Así. Así se juega, muchachos. Así se juega. Vamos. Bien hecho, muchachos. Bien. Eso es. Estupendo. ¿Por qué estás aplaudiendo? Has perdido la apuesta. Sí, perdieron por 24 puntos. Sí, me debes tres libras. ¿Y no apostamos dos? ¿No has oído hablar de la inflación? Oh, buena labor, George. Estupendo. Un partido excelente. Oye, Robert, ¿por qué no tomas una copa con ellos? Yo iré a supervisar lo demás. Bueno, bueno. Le esperaré mañana en el parque del obispo a las dos. Su esposa está en grave peligro y juro que morirá si... si usted no la ayuda. ¿Qué opinas? ¿Padre? ¿Padre? Gracias otra vez. ¡Gracias! 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 Le escucho. Dígame lo que quiera. Cuando los judíos retornen a Sion, un cometa surque el cielo y el sacro imperio romano renazca, entonces llegará nuestro final. Del mar eterno surgirá aquel que creará ejércitos sangrientos y el hombre contra su hermano acabará con todo el mundo. Profecías del Libro de Revelaciones. No vine aquí a escuchar un sermón. Será por medio de la total posesión de una personalidad humana que Satanás librará su última y peor ofensiva. Oiga, usted me dijo que... En un lugar que llaman Megiddo, en la ciudad antigua de Jezreal, hay un anciano llamado Budenhagen. Sólo él puede decir cómo debe morir la criatura. Escuche usted. El que no se salve por el cordero morirá por la bestia. ¡Basta ya! Vine porque usted dijo que mi esposa se hallaba en peligro. Está embarazada. ¿Por qué dice eso? No es verdad. Él no dejará que nazca un hermano. Lo matará en el vientre de la madre. No sé de qué demonios está hablando. Le hablo de su hijo. Es hijo del demonio. Matará a la criatura que viene. Luego matará a su esposa. Y cuando esté seguro de que va a heredar todos sus millones, lo matará usted. ¡Basta ya! Entonces con su poder y fortuna impondrá su reino sobre la tierra, recibiendo poderío de manos de Satanás. Está loco. ¡El muchacho debe morir! Quiso que viniera y vine. No voy a oírle más. Vaya, Megidobo. Sé que Budenagen puede salvarle aún. Ya le escuché a usted. Ahora escúcheme a mí. No quiero verle nunca más en mi vida. Nos veremos en el infierno, donde cumpliré con usted mi sentencia. Un lugar grande. Tú, te lo escribes. Te lo escribes. Si, tienes... Pibe suerte. Porque te lo escribes y te acerir. El medio es un lugar grande. No quiero que te acerir. Pero no te acerir. Gracias por ver el video. 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 Pero si solo está jugando... ¡No me digan nada más y lléveselo! ¡No me digan nada más y lléveselo! No sé lo que me pasa últimamente. No me siento capaz ni de... No sé... ¡No me digan nada más... Robert... Yo no quiero tener más hijos. No sé qué piensas tú... De acuerdo. ¿Entonces... ¿Autorizas el aborto? Estoy embarazada. Nada lo supe esta mañana. ¿Entonces? ¿Entonces... No me digan nada más... 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 Se le ha metido en la cabeza que su hijo es un ser maligno. ¿Cree maligno a Damián? Resultaría desastroso que tuviera otro hijo ahora. Maligno... ¿En qué sentido? Tiene otra fantasía. Piensa también que no es su hijo. Lo más conveniente es que usted... Autorice el aborto. No. Me gustaría conocer sus razones. Una persona me dijo... Que ese embarazo se iba a malograr. Yo voy a evitar que eso ocurra. Con su permiso. Por favor, no se vaya, señor Thorne. Lo siento. Debo llegar a casa. Debo lanzarlo con tentación. No. ¡Oh! ¡Date prisa, Damián! ¡Damián! ¡Damián! ¡No! 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 ¡Damián! ¡No! Señor embajador, ¿puede decirnos cómo ocurrió? ¿La empujaron o fue que se cayó? ¿Ha podido verla ya? ¿Cómo está? ¿Había alguien con ella, señor embajador? ¿Qué era usted si no se recupera? Díganos lo que opina del accidente. ¿Fue un accidente en realidad? Díganos cómo está su hijo. ¿Sabe lo que le pasó a su madre? ¿El embajador Thorne? Sí, doctor. Yo soy el doctor Becker. ¿Y mi esposa? ¿Cómo está? Está sin sentido. Ahí dentro. Junto a la ventana. Doctor Miller, llame a la sección de emergencia. Sufrió una concusión y se fracturó el brazo. Además, ha sufrido una hemorragia interna. ¿Hemorragia interna? Sí. ¿Pero está embarazada? No. ¿Lo perdió? Lo lamento. Después de todo, tiene que sentirse muy agradecido. Ella está viva aún. Y si se le brindan los cuidados adecuados, podrá tener más hijos. Sí, claro. Doctor Davies. Doctor Davies. Doctor Davies. Robert, Robert, shhh, shhh, no, no dejes que me mate, no dejes que me mate, casi, 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 no temas casi, te amo, Amén. 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 Sí, dígame. Lamento molestarle, embajador Tor. ¿Quién es? Soy Keith Jennings, el fotógrafo de la cámara que se rompió en la embajada. Me gustaría conversar con usted en mi apartamiento esta misma noche. Es acerca de la cámara. No quiero hablarle de la cámara, embajador, sino de usted y de la muerte del sacerdote. Continúe. ¿No nota usted algo extraño? No, nada. Al principio creí que era una simple mancha de la película. Una extraña coincidencia. Pero volvió a ocurrir. Asombroso, ¿no le parece? Mire esta otra. La tomé el día del partido de fútbol. Lo mismo. Aquí está más pronunciada y se alarga hasta tocar su cuerpo. Y usted ya sabe lo que pasó después. No tiene explicación. Por eso comencé a investigar. Dice el informe del forense que Brennan tenía cáncer. Debía usar morfina diariamente. Se inyectaba dos y hasta tres veces al día. Porque sabía que moriría. Supongo que sí. Dijo que buscaba el perdón de Jesucristo. El exterior de su cuerpo parecía normal en todo menos una marca que encontraron en el interior de su muslo derecho. ¿Qué marca era? Muy extraña. Tenía la forma de tres números seis. ¿De un campo de concentración? Eso pensé, pero no. La biopsia reveló que era de nacimiento. Y vea lo que hay. Páginas de la Biblia. Con ellas cubrió todas las paredes y hasta las ventanas de esta habitación. Necesitaba vivir cerca de su iglesia. Hay cuarenta cruces. Las conté. Creo que intentaba evitar que algo entrara. La policía consideró que era loco y no me impidió entrar a ver si encontraba algo que fuera útil. Encontré este diario. No dice nada sobre él. Solo le interesaba a usted su vida entera. Hasta el menor detalle de su horario, donde almorzaba, donde iba a pronunciar algún discurso. Y lo último que dice es que tenía que verle en el parque del obispo por la tarde. Tiene fecha del mismo día de su muerte. Hay varias cosas importantes, pero hay que verlas en orden para entender lo que sugieren. El primer recorte es de una revista astrológica. Habla de un insólito fenómeno. Un cometa cambió su forma hasta parecerse a la estrella que fue vista sobre Belén hace dos mil años. Solo que ésta apareció en el otro lado del mundo, en el continente europeo, hace cinco años. El sexto día del mes de junio. ¿Significa algo para usted esa fecha? Sí. Entonces recordará esto también. El anuncio de un nacimiento en un periódico romano, fechado el 6 de junio, hace cinco años, el día en que nació su hijo. El sexto mes, el sexto día, fue a las seis de la mañana, ¿verdad? Estoy pensando en el significado de la marca de nacimiento. Mi hijo nació muerto. No sé de quién es el hijo que estoy criando. Si me lo permite, quisiera ayudarle a averiguarlo. No. Es mi problema. Lo sé, pero también es mi problema ahora. Cuando vine con la policía, hice unas fotografías. Tomé una de mí mismo en el espejo. Ya sé que debes creer que estoy loca, pero estoy aterrada. No pienses en nada que te perturbe. Aquí estarás muy bien, completamente segura. Vamos a virar ahora. Con cuidado. Qué bien. ¿Dónde está Damián? Hablé con la señora Horton. Ella lo está cuidando. Señora Horton. Señora Horton. ¿Usted está aquí? ¿Necesita algo? ¿Y los Horton? Se fueron. ¿Salieron? No, no. Que se fueron. Decidieron marcharse. Dejaron una dirección para que él es mande lo adeudado. Pues no entiendo. ¿No le dijeron a usted por qué lo hacían? ¿No dieron ninguna explicación? No, pero no se preocupe, señor. Yo lo haré todo. Lo discutiremos a mi regreso. Lo que usted mande, señor. Ah, a propósito. Señor. Anoche tarde encontré a ese perro en la habitación del niño y le advertí que... Ya no está aquí, señor. Se lo llevaron esta mañana. La habitación del niño y le advertí de la habitación del niño y le advertí que... ¿Dónde es esto? ¿Hospital de Capuchino? ¿Dónde es esto? Sí, hospital de Capuchino. Bueno. Vamos. ¿Estás seguro de que es aquí? No parece el hospital que conozco. ¿Es la dirección correcta? Ah, fue un incendio años atrás. ¿Pero qué ha sucedido? Sí, fue un terrible incendio durante el cual el hospital fue destruido. Dice que hubo un terrible incendio que destruyó el hospital antiguo. Estuvo cinco años atrás. Fue hace cinco años. Aspeta, por favor. Sí. Supongo que el fuego no lo destruyó todo. Habrán quedado récords, al menos. Me dispiace, pero creo que todo, que todos los récords se destruyeron. Pero no es posible que hubiera papeles almacenados en otro lugar. No sé, no lo creo. Escúcheme. Esto es muy importante para mí. Yo adopté a un niño aquí hace cinco años y busco información sobre él. Aquí nunca hubo adopciones. Sí, hubo una. No, señores. No fue una verdadera adopción. Está equivocado. Hay archivos. De nacimientos. No. Tengo la fecha exacta. No. La C exacta. No. Es inútil. El fuego se originó en el sótano donde estaban almacenados los archivos. Se quemó completo y las llamas subieron rápidamente. El tercer piso se volvió un infierno. ¿El tercer piso? El salón de maternidad no quedaron más que cenizas. Ah, ¿me disculpan? ¿Y los empleados? ¿Qué ocurrió? ¿No quedó aquí ni siquiera una sola persona con vida? Sí, algunas. Había aquí un hombre alto, un sacerdote de ojos oscuros y penetrantes. Ah, sí. Padre Spileto. Sí. Era el principal. Estaba a cargo, entonces. Está... Sí, está vivo todavía. ¿Está aquí? No. ¿Dónde está? En un monasterio que hay en... en Frosinone. Allí llevaron a los lesionados. Muchos murieron. Puede que haya muerto recientemente, pero no murió entonces. Dicen que sobrevivió por un milagro de Dios. ¿Frosinone? Sí, el monasterio de San Doménico. Hermana María, por favor pasar por la sala de infantes. Ya lo encontré. ¿Qué dice? Cuando los judíos regresen a Sion... Sí, eso es lo mismo que me citó el sacerdote. Y hablaba también de un cometa. Sí, eso es lo que sigue. Una lluvia de estrellas y el crecimiento del imperio romano. Todos estos son sucesos que precederán el nacimiento del llamado anticristo. El hijo de Satanás. Tiene sentido. Los judíos han regresado a Sion y ya se ha visto el cometa. En cuanto al sacro imperio romano, hay quien ve eso como una referencia al mercado común europeo. ¿Qué imaginación? Hay otra cosa. En el libro de Revelaciones dice que Lucifer se levantará del mar eterno. Eso también lo citó Brennan. Decía que el demonio surgiría del mar eterno a crear ejércitos. Ya los teólogos interpretaron que el mar eterno es simplemente el mundo de la política. Dicen que es un constante hervidero de tumultos y revoluciones. El hijo de Lucifer, entonces, va a surgir del mundo de la política. Se acabó el camino. A ver qué hay. El hijo de Lucifer, entonces, va a surgir del mar eterno. Enseguida. Adiós. Amén. ¿Me encontró? ¿Me encontró? Le falló la mente. No ha pronunciado palabras desde el fuego. Aquí lo alimentamos, le atendemos y rogamos que se cure cuando termine su penitencia. ¿Penitencia? Pobre del pastor que deja a su rebaño. Se secará su brazo derecho y su ojo derecho no verá más. Ha caído en desgracia. ¿Puede decirnos por qué? Por abandonar a Cristo. ¿Cómo sabe que abandonó a Cristo? Él nos lo dijo. Pero si no habla. Mueve un poco la mano izquierda. Con ella pudo escribirlo. Fíjese en la curva que dibujó sobre la cabeza. Eso indica la capa de un monje. La suya. Tiene tres seis. El seis es señal del diablo. ¿Pero por qué hay tres? Creemos que indica la trinidad diabólica. El diablo, el anticristo y el falso profeta. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por cada cosa santa hay otra impía. La tentación surge de ahí. Padre Espileto, mi nombre es Robert Thorne. Había un niño. Quiero saber de dónde vino ese niño. Me temo que... Confesó una vez. Hábleme ahora a mí. ¿Qué fue lo que pasó? Por favor, señores. Usted conoció a su madre. ¿Dónde está ella ahora? Debo insistir en que... Le suplico. Dígamelo. Responda. Conteste. Discúlpeme. Dígamelo. Toc de. Dígamelo. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a... ¿Qué fue lo que pasó? Toc de. Gracias por ver el video Cervete Hermano, ¿significa algo para usted? Cervete Es un antiguo cementerio etrusco En la gruta de San Ángelo Es solo una ruina Díganos cómo se llega Pero allí no hay más que unas cuantas tumbas abandonadas ¿Dónde está? Lo hallará en el mapa A 50 kilómetros al norte de Roma Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos de aquí. Es por el hedor de las tumbas. ¿Diga? ¿Cathy? Kathy... Hola, Robert. Por favor, no preguntes nada y haz lo que te digo. Prepárate. No sé si podré arreglarme sola, pero trataré... Kathy, hazlo. Lo haré. Sí, sí. Descuida. Trataré de estar vestida cuando él llegue. De acuerdo, querida. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. No sé. ¿Quién es? ¿Hay alguien ahí? Tom. ¿Eres tú? No, 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 no. No, 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 no. Tom, no puedo hablar ahora. Tom, no, no, no. Tom, no, 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 no. Robert, averigué algo acerca del pueblo de Meguido. El nombre se deriva de Armagedón, el fin del mundo. Es un lugar subterráneo a 60 millas al sur de Jerusalén. Están excavando allí. Solo falta recordar cómo se llama el hombre que hay que ver. Es Budenhagen. Oí hablar de él. Es un exorcista. Recuerdo su nombre y recuerdo las palabras. Cuando los judíos regresen a Sion, un cometa surque el cielo y el sacro imperio romano renazca. Llegará a nuestro final. Del mar eterno surgirá aquel que creará ejércitos sangrientos. Y el hombre contra su hermano acabará con el mundo. Casi... Casi ha muerto. Quiero que Damián muera también. Quiero que Damián muera también. Quiero que Damián muera también. ¿Qué lugar es este? La antigua ciudad de Yesrael. El pueblo de Megiddo. El lugar donde nació el cristianismo. ¿El sacerdote ha muerto ya? Así es. Venga conmigo, señor Torn. Tenemos que trabajar. Le ruego que nos deje solos. Esto es solo para los oídos del señor Torn. Lo que nos deje solos es solo para los oídos del señor Torn. Deberá hacerlo. En lugar bendecido. En lugar bendecido. En lugar bendecido. En una iglesia. En lugar bendecido. En lugar bendecido. En lugar bendecido. Hay pruebas. En lugar bendecido. En lugar bendecido. En lugar bendecido. Le he bañado, le he visto la piel Si no está visible en su piel Está bajo el cabello escondido Descúbraselo Debe despojarse de toda piedad ¿Qué hago con la mujer? La niñera es una fiera del infierno Preferirá morir a permitir esto Cuénteme, cuénteme lo que le dijo Tengo derecho a saber Robert, ¿qué le dijo? Yo no soy un testigo cualquiera Yo descubrí al niño Y yo debo acabar con su vida Con estos cuchillos Eso es lo que me pide Que mate a un niño Ese no es ningún niño ¿Quién lo asegura? Puede ser un error Tiene que serlo Esto es una locura Matar a un muchacho Él no es responsable Y no lo haré Pues si usted no lo hace Lo haré yo Lo haré yo Sonido ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y a su eterno descanso, entregamos estas dos almas confiándoselas a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Guardia! ¡Atención! ¡Presenten armas! ¡Listos! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Listos! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Listos! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Listos! ¡Apunten! ¡Fuego! Dispense, señor presidente. Cuando esté listo para irse el auto, le aguarda. Enseguida. Sí, señor. Aquí hay sabiduría, que quien tenga entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Libro de Revelaciones, capítulo 13, versículo 18. Progreso, cuál es como yo. Lipro de Revelaciones, capítulo 13, versículo 18. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días